El Scottish Terrier Conocido por sus patas cortas y su famosa silueta, el Scottish Terrier es una raza de perro encantadora, juguetona y protectora. Es un perro grande en un cuerpo pequeño que se enfrentará a todos los perros y luchará hasta el final. Son famosos desde hace cientos de años debido a su fuerte carácter. En este video te enseñaré todo lo que debes saber sobre el Scottish Terrier en base a 10 ítems para que puedas averiguar si esta raza está hecha para ti. Número 1. Origen. La raza Scottish Terrier tiene una historia antigua y poco clara. A pesar que la gran parte de sus orígenes no están documentados, los investigadores concluyen que el Scottish Terrier es una de las razas más antiguas de Escocia y es la base original de todas las razas de Terrier. A principios del año 1400, el Scottish Terrier apareció en diferentes novelas y libros escoceses, desempeñando un papel importante en la vida cotidiana de la gente. Durante el siglo XVII, el Scottish Terrier se hizo más famoso en Francia y desde entonces se utilizó por su habilidad de caza, sobresaliendo a la captura de alimanias y otros animales pequeños. Número 2. Personalidad. La personalidad del Scottish Terrier es segura, intrépida y luchadora. También tienden a ser bastante independientes y les encanta jugar con los miembros de la familia. Son reservados con extraños u otros perros y les toma un tiempo entrar en confianza con alguien. Esto los convierte en un gran perro guardián ideal para toda la familia. Una vez que se sientan cómodos contigo, serán un compañero fiel de por vida. Al igual que otras razas de Terrier, el Scottish puede ser muy sensible. Cuando son cachorros son extremadamente juguetones y valientes, por lo que si estás considerando adoptar un Scottish Terrier deberás conseguir un cachorro recién nacido. Número 3. Apariencia. El Scottish Terrier es un perro pequeño de patas cortas con una estructura compacta y robusta. Puede crecer hasta 10 pulgadas que son 25 centímetros y en cuanto a su peso puede pesar entre 12 y 22 libras que son entre 8 y 10 kilogramos. A pesar de su tamaño, raramente ladra. Cuando lo hace, tiene un ladrido poderoso que puede asustar a un ladrón o a un repartidor desprevenido. Su cabeza es larga en proporción a su cuerpo. Su expresión aguda y penetrante es muy especial. Y sus orejas y colas erguidas son una característica sobresaliente de esta raza. Número 4. Entrenamiento. Al Scottish Terrier le gusta desafiar a sus dueños mientras entrena. Aunque son una raza inteligente, pueden ser muy independientes, lo que les hace tener una fuerza mental increíble. Si su perro no tiene ganas de entrenar ese día, lo más probable es que vaya y haga lo que le plazca. Esta raza es recomendable para dueños con mucha experiencia en el entrenamiento de una raza desafiante. Debido a sus características sensibles, asegúrese de nunca regañarlos o castigarlos, especialmente durante el entrenamiento. Para obtener apoyo adicional, descríbalos en un curso de entrenamiento desde Cachorros. Si quieres aprender más sobre los métodos de entrenamiento del perro, consulte la descripción. Número 5. Tiempo diario. Aunque son una raza de perros energéticos, requieren de una actividad física diaria moderada. Deberías caminar con tu perro entre 20 y 40 minutos por día para mantenerlo contento y saludable. Si bien los Scottish Terriers son una raza independiente, lo que significa que se pueden dejar solo durante un par de horas, siempre que pases tiempo con ellos, asegúrate de que socialicen con personas, perros, sonidos y experiencias desconocidas. Esto hará que se sientan más cómodos en situaciones cotidianas. No están hechos para resistir, así que intenta mantenerlos alejados de las caminatas largas. Disfruta más de perseguir a los niños por el patio o jugar al tira y afloja con algún miembro de la familia. Número 6. Pelaje. Mucha gente conoce a los Scottish Terriers por su pelo negro, pero también pueden ser grises o color acero, atigrados o color trigo. Esta raza tiene dos capas de pelaje. La capa superior o sobre todo, que es dura y fibroso, y una capa inferior o interna, que es suave y densa. Debido a que su pelaje crece y crece, no pierde tanto pelo como otras razas de pelo corto. Debes bañarlo una vez a la semana. Para que esto sea más fácil, puedes armar una mesa de aseo para que tu perra esté a tu altura. También necesitará cortarse el pelo cada dos meses y tu objetivo es mantener el pelo corto. Si deseas mantener el cabello más largo, deberás cortarlo un par de veces al año. Si estás disfrutando este video hasta ahora, sería genial que te suscribas al canal. Subimos videos todos los días. Los Scottish Terriers son geniales para los niños. Algunas personas han apodado esta raza como la niñera debido a sus cualidades protectoras. Los niños ruidosos pueden ser demasiado para que una Scottish los maneje. Engajarán mejores con niños mayores que sepan cómo manejar y cuidar a un perro. Los niños pequeños tienden a ser duros cuando juegan con perros pequeños, lo que puede hacer que su perro se moleste o sea agresivo. Les encanta jugar con todos los miembros de la familia y no necesariamente necesitan niños a su alrededor. Por lo que se adaptarán perfectamente en hogares de una persona soltera o en pareja. Solo asegurate de pasar tiempos con ellos para brindar la interacción social. Número 8. Salud. El Scottish Terrier es generalmente un perro saludable, pero como todas las razas de perros son propensos a ciertas condiciones de salud y enfermedades. Algunos de los problemas que pueden contraer son Scotty Crump, enfermedad de Von Wilbrand o luxación patelar. Al comprar un cachorro, un buen criador discutirá contigo lo que ha encontrado en su linaje. Si querés saber más sobre esta raza, podés hablar con tu veterinario u otros dueños de perro. Número 9. Costos. El costo para comprar un Scottish Terrier es variable y depende de muchos factores tales como la reputación de los criadores, el tamaño de la camada, el linaje del cachorro y más. El precio promedio de un Scottish Terrier ronda los 1.100 dólares. Si estás buscando un cachorro con un buen linaje y la más alta calidad, el presupuesto variará entre 1.600 y 5.000 dólares. Además de estos costos, deberás pagar entre 500 y 1.000 dólares adicionales al año en factura de veterinario, comida, entrenamiento y juguetes. Número 10. Dieta. Un Scottish Terrier debe ser alimentado con una taza o una taza y media de comida de alta calidad todos los días dividida en dos porciones. La cantidad de alimento dependerá de su nivel de actividad, metabolismo, edad y tamaño. Asegurate de consultar con tu veterinario para obtener un régimen de alimentación completo adaptado a su perro. Los perros pequeños pueden contraer sobrepeso o obesidad fácilmente, por lo que alimentarlos con la cantidad adecuada de alimento puede ser fundamental para su salud en general. La comida de calidad que les proporciones también es un factor importante. Busque productos naturales y orgánicos que no contengan soja ni conservantes adicionales. ¿Estás considerando sumar un Scottish Terrier a tu familia o ya tenés uno? Hacénoslo saber en los comentarios y compartí tus experiencias con estos perros. Si estás interesado en aprender más sobre el entrenamiento de cualquier raza de perro, consulte la descripción. No olvides de suscribirte a nuestro canal si querés aprender más sobre los perros en el futuro.